Emilio Fernández Romo nació en Coahuila, México, el 26 de marzo de 1904. Su padre era español y su madre de origen Kikapú, pueblo amerindio que habita en la zona de Coahuila, Oklahoma, Kansas y Texas. Fernández participó en la Revolución Mexicana y posteriormente en 1924 en la rebelión en contra de Álvaro Obregón. Debido a esto fue detenido y después de pasar algunos meses en la cárcel huyó a Estados Unidos. Vivió ahí hasta que el presidente Lázaro Cárdenas concedió que las personas en la misma situación que el indio Fernández regresaran a México. Durante su estancia en Estados Unidos ejerció varios oficios para sobrevivir, entre ellos extra de cine. Fue así como participó en varias películas. Cuando regresó a México tuvo que buscar empleo hasta que finalmente obtuvo un papel en la película Cruz Diablo, dirigida por Fernando de Fuentes. En 1941 dirigió su primera película, Clipperton, La isla de la pasión. Fue uno de los principales protagonistas de la época de oro del cine mexicano y en 1943 se dio a conocer Flor Silvestre. Gracias a esta película se formó un equipo integrado por el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendariz. Con ellos trabajó de manera recurrente. Un ejemplo de esto es la película María Candelaria. El resultado fue muy bueno y se llevaron la palma de oro en el Festival de Cannes. En Pepita Jiménez de 1945 se unió a sus producciones Columba Rodríguez y un año después María Félix empezó en Enamorada y a partir de ahí trabajaron juntos en otras dos ocasiones. Hasta 1976 hizo aproximadamente 25 películas. Después de esto solo dirigió dos películas más. México Norte y Erótica de 1978. Murió el 6 de agosto de 1986 a los 72 años en la Ciudad de México a causa de un infarto al corazón mientras estaba en su casa de Coyoacán. Hoy recordamos al protagonista de la época de oro del cine en México, Emilio el Indio Fernández, Notimex.